En cada sitio ahí estaré En el espejo, en el andén Tus pesadillas, temores, ahí estaré En cada enfado, en cada estrés En el pasado, en el después Aún olvidado, lo juro, ahí estaré Contestar el llamado, ahí estaré ¿Dónde más? Que a tu lado, lado, lado Ese es mi papel Solo nena, invócame Solo nena, invócame En lo dorado, ahí estaré En cada foto, en la pared Y en lo oxidado, también ahí estaré Cada victoria, cada revés Acechante o a tus pies Tus fantasías y sueños, ahí estaré Contestar el llamado, ahí estaré Voy detrás Solo un paso, un paso, un paso Soy tu menester Sin dudarlo, invócame Sin dudarlo, invócame Sin temor, hay solo un método Quizá no esté tan lejos Mi corazón abierto Mi corazón abierto El corazón abierto El corazón abierto Contestar el llamado, ahí estaré ¿Dónde más? ¿Dónde más? Que a tu lado, ahí estaré ¿Dónde más? Que a tu lado, ahí estaré Viste al frente, ahí estaré Venderme en paz Con espectros, hechos, hechos, hechos Y no sabes qué Si te urge, invócame 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 Gracias por ver el video